Bueno, llegó la hora. Al pueblo de México, a los pueblos del mundo, a los medios de comunicación, a la Sexta Nacional e Internacional. Desde la Asamblea Constitutiva del Consejo Indígena de Gobierno, donde nos dimos cita, pueblos, comunidades, naciones y tribus del Congreso Nacional Indígena, Apache, Amusgo, Chantino, Chichimeca, Chinanteco, Chol, Chontal de Oaxaca, Chontal de Tabasco, Coca, Fuicateco, Mestizo, Ñañú, Ñatón, Ñungú, Icots, Cumiai, Lakota, Mam, Matlasinca, Maya, Mayo, Mazahua, Mazateco, Mepá, Mije, Mije Popoluca, Mixteco, Mocho, Nahuatl, Mexicano, Nayeli, Popoluca, Purépecha, Kiahoal, Raramuri, Tene, Tepegua, Tlawica, Tojono, Tojonoodam, Tojolaban, Totonaco, Tripli, Teltan, Sotil, Usharitka, Yui, Yaki, Binizan, Soke, Akimel, Otam, Konkak, decimos al mundo nuestra palabra urgente, la guerra que vivimos y enfrentamos. Nos encontramos en un grave momento de violencia, de miedo, de luto y de rabia por la agudización de la guerra capitalista en contra de todas y todos en el territorio nacional. Vemos el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres, de niños por el hecho de ser niños, de pueblos por el hecho de ser pueblos. La clase política se ha empecinado en hacer del Estado una corporación que vende la tierra, que es de los pueblos originarios, campesinos, urbanos, que vende a las personas como si fueran una mercancía que se mata y se entierra como materia prima, de los cárteles de la droga, para venderlas a las empresas capitalistas que los exploten hasta que enfermen o mueran, de venderlas en parte para el mercado ilegal de órganos. El dolor de los familiares de desaparecidos y su decisión de encontrarlos a pesar de que los gobiernos estén empecinados en que no los encuentren, pues junto con ellos también va apareciendo la pudrición que manda en este país. Ese es el destino que los de arriba construyen para nosotros, atendidos a que la destrucción del tejido social, de lo que nos hace saber los pueblos, naciones, tribus, barrios, colonias, incluso familias, nos mantenga aislados y solo en nuestro desconsuelo, mientras consolidan la apropiación de territorios enteros. En las montañas, en los valles, en las costas, en las ciudades. Es la destrucción que hemos no solo denunciado, sino enfrentado durante 20 años y que evoluciona en la mayor parte del país, en una abierta guerra emprendida por corporaciones criminales que actúan en una descarada complicidad con todos los órganos del mal gobierno, con todos los partidos políticos e instituciones. Todos ellos configuran el poder de arriba y son causa de repugnancia para millones de mexicanos de los campos y las ciudades. En medio de esa repugnancia nos siguen diciendo que votemos, que creamos en el poder de arriba, que sigan dibujando e imponiendo nuestro destino. En ese rumbo solo vemos guerra que crece y en el horizonte está la muerte y la destrucción de nuestras tierras, nuestras familias, nuestra vida. Esta es la certeza absoluta que esto se pondrá peor, mucho peor para todos, para todas. Nuestra apuesta. Reiteramos que solo en la resistencia y la rebeldía hemos encontrado los caminos posibles donde podamos seguir viviendo, que en ellas están las claves no solo para sobrevivir la guerra del dinero contra la humanidad y contra nuestra madre tierra, sino para renacernos junto con cada semilla que sembremos, con cada sueño y con cada esperanza que se va materializando en grandes regiones, en formas autónomas de seguridad y comunicación, de gobiernos propios de protección y defensa de los territorios. Por lo tanto, no hay más camino posible que el que se va andando mero abajo, pues arriba no es nuestro camino, es el de ellos y les estorbamos. Esas únicas alternativas nacidas de la lucha de nuestros pueblos están en las geografías indígenas de todo nuestro México y juntos somos el Congreso Nacional Indígena. Que decidimos no esperar el desastre que indudablemente nos traen los sicarios capitalistas que gobiernan, sino pasar a la ofensiva y hacer esa esperanza un Consejo Indígena de Gobierno para México, que apueste a la vida desde abajo y a la izquierda anticapitalista, que sea laico y que responda a los siete principios del mandar obedeciendo como nuestra garantía moral. Ninguna reivindicación de nuestros pueblos, ninguna determinación y ejercicio de autonomía, ninguna esperanza hecha realidad ha respondido a los tiempos y formas electoreras que los poderosos llaman democracia. Por lo que solo pretendemos arrebatarles el destino que nos han quitado y desgraciado, pretendemos desmontar ese poder podrido que está matando a nuestros pueblos y la madre tierra y las únicas grietas que hemos encontrado y que han ido liberando conciencia y territorios, dando consuelos y esperanza, están en la resistencia y en la rebeldía. Por acuerdo de nuestra Asamblea Constitutiva del Consejo Indígena de Gobierno, decidimos nombrar como vocera a nuestra compañera María de Jesús Patricio Martínez, del pueblo náhuatl, cuyo nombre buscaremos que aparezca en las boletas electorales para la presidencia de México en el año 2018, que será portadora de la palabra de los pueblos que conformarán el Consejo Indígena de Gobierno, que a su vez es altamente representativo de la geografía indígena de nuestro país. Entonces, pues, no buscamos administrar el poder, queremos desmontarlo desde las grietas que sabemos somos capaces. Nuestro llamado, confiamos en la dignidad y honestidad de los que luchan, de los maestros, de los estudiantes, de los campesinos, de los obreros, de los jornaleros, y queremos que se profundicen las grietas que cada uno de ellos han ido labrando, desmontando en lo chiquito y en lo grande el poder de arriba. Queremos hacer tantas grietas que ellas sean nuestro gobierno anticapitalista y honesto. Nuestro llamado es a los miles de mexicanos y mexicanas que dejaron de contar a sus muertos y desaparecidos, que con luto y sufrimiento levantaron el puño y con la amenaza a cuestas de terminar su propia vida, se lanzaron sin miedo al tamaño del enemigo y vieron que los caminos sí existen y están ocultos en la corrupción, la represión, el destrezo y la explotación. Nuestro llamado es a quienes creen en sí, a quienes creen en sí mismos, en el compañero que tiene al lado, que creen en su historia y en su futuro. Es a no tener miedo de hacer algo nuevo, pues esa vereda es la única que nos permite certeza en los pasos que demos. Nuestro llamado es a organizarnos en todos los rincones del país, para reunir los elementos necesarios para que el Consejo Indígena de Gobierno y nuestra vocera sea registrada como candidata independiente a la presidencia de este país y sí, echarles a perder su fiesta, basar en nuestra muerte y hacerla propia, basar en la dignidad, la organización y la construcción de un nuevo país y de un nuevo mundo. Convocamos a todos los sectores de la sociedad a estar atentos a los pasos que vaya acordando y definiendo del Consejo Indígena de Gobierno, a través de nuestra vocera, a no rendirnos, a no vendernos, a no desviarnos ni descansar para ir callando la flecha que portará la ofensiva de todos. De todos los pueblos indígenas y no indígenas, organizados y no organizados para apuntalar al verdadero enemigo. Desde Cires y Unipierra, San Cristóbal de las Casas Chafas, a 28 de mayo del 2017, por la reivindicación integral de nuestros pueblos, nunca más un médico sin nosotros, Congreso Nacional Indígena, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¡Gracias!